Somo la resistencia La canción para los panes Comunista criminal Una jarana diferente Tiene mucha gente a gente Esos payasos de excelentes Su rima está indigente Ay mami que buena Le voy a atarantar Somo la resistencia El juego le va a pasar Aquí todos se valen Vanen los paranormales Esta rara, esta buena Desde el huevito Somos un triste grupete El presidente Clemente, viñete Sánchez la direccionada Para atacar a los corruptos Ay, equivocado Ay que bruto Esos tríos de payasos Son de interés del gobierno Son de cerebro, de escaso Se equivalen al infierno Comunista criminal Que no respetan a las mujeres Apréndate mamá, mami Pero piensa entonces Ay mami que buena Le voy a atarantar Somo la resistencia La resistencia El juego le voy a pasar Aquí todos se valen Juanelos paranormales Esta rara, esta buena Roces el huevito Para el Juanelito Aquí todos se valen Juanelos paranormales Esta rara, esta buena Roces el huevito Para el Juanelito Don Juanelos Una bazuca Gracias por ver el video